Y bueno, pues obviamente que la oposición va a aprovechar esta veda electoral o este proceso electoral donde el presidente ya no va a poder acudir de forma pública a los eventos, invitar a gente, sí va a ir a visitar zonas, pero ya no públicas, entonces yo sí le pido a mi presidente que lleve seguridad. Yo sé que él dice que el pueblo lo cuida, pero al ser ya eventos que ya no van a ser públicos, que ya no los puede sacar en sus redes sociales por la veda electoral, pues eso nos pone en una preocupación porque el pueblo lo cuida porque sabe dónde anda el presidente. Entonces, abusados, se va a poner grueso esto, hay que cuidar al presidente hoy más que nunca, hay que cuidar también a los compañeros que dan su vida por este proyecto, porque pues sí está bien intenso esto, la neta del planeta. Vamos a escuchar. De liquefacción en Puerto Libertad y otros programas en Sonora, a lo mejor ya no me va a alcanzar febrero, como empiezan las campañas, marzo, abril, mayo, ya no se puede inaugurar nada, pero yo sí voy a seguir visitando sin reunirme con la gente, voy a seguir supervisando las obras. Eso no lo voy a detener porque ya nos falta poco tiempo. En el caso de Aguaprieta, pues ya terminamos el camino de Aguaprieta a Bavispe y ahí creo que la Secretaría está trabajando lo de la aduana. Pues bueno, ahí está el presidente, lo confirma por temas electorales, ya no podrá estar pues haciendo estos eventos públicos, pero sí irá a supervisar obras, ya no puede hacer más obras, ya prácticamente estamos llegando al final de este sexenio y bueno, pues ya el movimiento tiene que tener el respaldo que se merece en las urnas, ustedes saben a lo que me refiero y ni un paso atrás, que valga la pena cada vez que nosotros arriesgamos el pellejo contra estos represores, que valga la pena cada vez que nos enfrentamos a los chayoteros, que valga la pena las horas de trabajo que el presidente hace de lunes a domingo, que valga la pena porque no me quiero, me imagino que debe ser cuando eres como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que te tomas en serio tu chamba como presidente y no las piltrafas que teníamos anteriormente, pues claro que estás bajo presión. Sabemos que el presidente, bueno, a lo largo de la administración presentó ciertas circunstancias en su salud, pero no se rajó, estuvo con nosotros hasta el final y lo mejor que podemos hacer, y lo hablo aquí en Jalisco, vámonos todo, todo morena, que en la pasada la gente hizo distinción y vean cómo nos fue todo morena, mi querida familia, ya no hay que creer en esos barbajanes, más de 12 años gobernando, no me digan que es culpa de López Obrador, la señora esta ridícula, diciéndole al presidente que no se hiciera esa palabra horrenda, cuántos años no lleva Chihuahua gobernando, que no se haga, que no se haga la que la Virgen le habla, y no voy a caer en sus provocaciones de la señora, no somos iguales, no hay necesidad de insultar, esta gente insulta cuando ya no tiene argumentos, nosotros no lo tenemos que insultar, así, de frente, directito, a la yugular, diciéndole sus verdades, con eso, mi querida familia, es lo que hacemos aquí en el charro político, no tenemos por qué andar insultando como el Chumel, o como todas esas personas, no, 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 diciendo la verdad, con el respaldo del pueblo y sas culebra, uno, miren, se los acaba en un solo video, entonces, pues bueno, ahí está, ahí está la declaración, y por qué hay estas amenazas aquí en Jalisco, claro que están preocupados, ahorita, así, están las encuestas a finales, el 11 de diciembre de 2023, y Morena va creciendo en Jalisco, y Morena va con todo aquí en Jalisco, entonces, vámonos, toda Morena, mi querida familia, qué distinción y qué nada, vean cómo nos fue, porque el presidente ganó en Jalisco, se llevó el 40% de los votos de los jaliscienses, a diferencia de Enrique Alfaro, o sea, hay más López Obradoristas aquí en Jalisco, entonces, es el momento de transformar nuestro estado, claro que es importante recuperar la seguridad del país, y para recuperarla, Jalisco es primordial, lamentablemente estamos en las peores cifras, entonces, miren, todo, vámonos, apoyar a nuestra candidata, a nuestros candidatos a diputados, cuando ya Morena los anuncie, tenemos que más del 40% de jaliscienses votaron por López Obrador, el primero de julio, ¿no?, y ahí me siento orgullosa, que yo también voté por mi presidente, y no me equivoqué, entonces, vámonos, ahorita la candidata es Claudia Delgadillo, ahí la estamos viendo, por si no la conoces, ella ya es la candidata oficial, inclusive, en esta imagen, casi no se alcanza a observar, pero aquí yo estoy, y al final ahí me medio me recortaron, pero le agradezco que le tenga respeto a las benditas redes sociales, nos invitaron ahí a su anuncio de su equipo de trabajo, y nos invitó para que nosotros, bueno, constatáramos el trabajo que se está haciendo, que la gente tenga confianza, que le crea el proyecto de la Cuarta Transformación aquí en Jalisco, yo la conozco, la he visto, he estado en los eventos donde ha estado con la doctora Claudia Sheinbaum, nos ha dado nuestro lugar como las benditas redes sociales, y no me queda la menor duda que la compañera Claudia Delgadillo, por eso decimos Claudia por dos, va a ser un buen trabajo. ¿Qué se necesita? Se necesitan los programas sociales. ¿Qué se necesita, mi querida familia? Se necesita también que el presupuesto se invierta en las verdaderas zonas donde se necesitan. Entonces, eso es importante, que el presupuesto se invierta de forma correcta, que no se opongan, que llegue una gobernadora, que se sume a las mesas de seguridad, que tenga esta apertura. Entonces, pues bueno, yo fui, constaté como equipo del charro político, lo vi con mis propios ojos, estoy convencida, es todo morena. Apoyar al presidente Andrés Manuel, apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum, apoyar a Claudia Delgadillo aquí en Jalisco, y vámonos, todo morena, mi querida familia, para sacar a esas ratas naranjas, porque ya basta de tanta represión, de tanto maltrato, y en Chihuahua estoy segura que va a suceder lo mismo. Entonces, créanme, la conozco, la he acompañado como medio de comunicación digital en sus eventos, y de primera la compañera Claudia, dispuesta a luchar y trabajar, dispuesta a estar 100% con la Cuarta Transformación, con el presidente Andrés Manuel, inclusive el presidente Andrés Manuel, directamente, cuando se lanzó para presidente, la invitó a ella a sumarse y ser la candidata de Guadalajara, que decían que ella estaba en el PRI, perdón, sí, sí estuvo en el PRI, el presidente habló con ella, nunca había militado en otro partido ella que no fue en el PRI, y entendamos que Morena, bueno, iba apenas creciendo, por eso también es importante el relevo generacional, pero lo dejó todo, lo dejó todo, la amenazaron, los PRI se fueron en contra de ella, lo dejó todo, amistades, familia, todo, por el proyecto de la transformación, creyó en el presidente, y para mí eso vale mucho, el que dejes todo, todo lo que te prometían allá por un proyecto, que en ese entonces, pues eran pocos los que querían ser, ustedes recordarán antes, eran pocos los que querían ser de Morena, entonces, yo creo que los que se la jugaron, desde un inicio con el presidente, mis respetos, ¿no? Y ahorita, pues ya todos quieren ser, ¿no? Ya hasta los que hace una semana andaban en el PRI, en el PAN, eso ya, eso ya es otra cosa, ¿no? Ahí sí ya, esto es una barbaridad, pero los que se la jugaron con el presidente, cuando nadie quería ser de Morena, porque no estaba de moda, mis respetos, hoy Morena está de moda, que no me gusta esa palabra, pero si hoy está de moda entre los políticos, es por el trabajo que ha hecho el presidente, por el trabajo que ha hecho la Cuada Transformación, y muchos se quieren subir a esa ola, pero no, hay que también ya, este, darnos, pues darnos, este, pues ya, ¿no? El derecho de admisión, ya no estamos como antes, pero los que se la jugaron desde un inicio, mis respetos, que creyeron en el presidente, dejaron lo que habían construido en otros partidos, su capital político para irse y empezar de cero, no tiene precio. Pues bueno, mi querida familia, yo soy Juncal Solano para el Charro Político, vámonos, todo, todo Morena, el plan C, de nada sirve que llegue nuestra próxima presidenta si no le podemos otorgar el presupuesto necesario para seguir implementando obras, programas sociales. Plan C, mi querida familia, aunque el INE me quiera encarcelar. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Plan C, mi querida familia, aunque el INE me quiera encarcelar. Plan C, mi querida familia, aunque el INE me quiera encarcelar. Plan C, mi querida familia, aunque el INE me quiera encarcelar. Plan C, mi querida familia, aunque el INE me quiera encarcelar. Plan C, mi querida familia, aunque el INE me quiera encarcelar. Plan C, mi querida familia, aunque el INE me quiera encarcelar. Gracias por ver el video.